Música Tenemos el día de mañana la visita del Ejecutivo del Estado que viene a Delicias fundamentalmente a platicar con los sectores de la ciudad en una comida que vamos a tener mañana a partir de las 3 de la tarde posteriormente el gobernador se trasladará a algunos puntos en la ciudad en donde dará banderazos a obras de repavimentación a obras que tienen que ver también como la de la Vicente Guerrero con la restauración del parque y la instalación de un centro comunitario y probablemente si su gira lo permite se trasladará a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública a fin de ahí tener una ceremonia en donde se le darán un informe a ese equipamiento a los miembros de la corporación Estamos todavía afinando los detalles logísticos de la gira con el equipo de avanzada del gobernador y yo creo que en el transcurso del día quizás hoy en la tarde o mañana o temprano en la mañana tendremos ya los datos definitivos y a detalle de la gira que va a tener el gobernador mañana el primero de los días Periódico Digital Proviso.com 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 Proviso.com